Y vamos a tratar de hacerlos reflexionar, pero primero vamos a alegrarnos porque Santos Biasati, que es un maestro y que casi todos aprendimos un poco de lo que él hacía, ha vuelto a un canal de televisión colega, lo cual nos parece bien porque tiene mucho que decir y mucha tela que cortar todavía y mucho que enseñar a los jóvenes profesionales. Todos, vuelvo a repetir, todos hemos aprendido algo de él. Por otro lado, en el programa que nos antecede, han hablado de alguna encuesta que parece ser que la imagen del ingeniero Macri ha empezado a caer. Creemos que por efecto de la suba de las tarifas, los altos impuestos que hay y un poco por el descontento y porque la baja de las expectativas de que Argentina en el segundo semestre crezca ahí, comparto la opinión con los colegas del programa anterior, creo que ahí pasa eso. Creemos, esto es una opinión mía, creo que la tasa de interés está muy alta, es un factor de inflación y los impuestos por sí, al ser unos sobre otros, crean altos precios que nos tornan en incompetitivos frente al mundo. Por otro lado, el mundo está un poco en llamas, Siria es un claro ejemplo y hay que, de alguna forma, habrá que preservar eso porque Siria es una gran fuente de cultura porque no nos olvidemos que uno de sus reyes, Antíoco, es el que crea la caballería blindada que tanto trabajo luego le dio a los romanos. Parece ser que la inflación se ha copiado de esa caballería y es prácticamente invencible por lo menos para esta conducción. Entonces, si a esta conducción le tenemos que agregar un poco de, digamos, de pimienta para que a veces la gente pueda comer algo rico y no tantas tarifas altas. Claro, creemos en definitiva que toda inflación se para con más trabajo, pero por supuesto con más cultura y más educación. Solamente le ponemos puntos suspensivos y dejamos que las reflexiones las hagan los propios oyentes.